...no solamente en Canadá, sino en otros países. Está abierta la invitación para los que deseen participar siempre y cuando cubran sus costos de viaje. OEA está pagando la traducción simultánea y hemos llegado al acuerdo de que con OEA, pues aquí está uno de los organizadores, entonces nos eliminan la cuota de registro que es importante para nosotros. Y luego pensamos que en el Congreso Mundial de Evaluación en Asunción, Paraguay, en mayo de 2011, estaremos listos para compartir entre los 34 países de la OEA y los que quieran participar como organismos todo lo que hemos podido conseguir en términos de temas de evaluación. La siguiente, para terminar, aquí tomé una idea de Bob Myers, porque cuando hablamos de intersectorialidad, Bob Myers dice muy claramente, no solamente esto, dice, ante los argumentos sólidos y evidencias científicas de por qué priorizar la inversión en la primera infancia, vas a comparar los conocimientos de una casa, que cuando son sólidos, las sostienen con firmeza. Por tanto, si el desarrollo del niño tiene bases consistentes en los primeros años, sus resultados son firmes para el resto de la vida. Bob Myers dice además, el niño es integral, tiene un desarrollo holístico y lo tenemos que ver como una persona completa con dimensiones diferentes. Entonces, Bob Myers dice, lo que pasa es que los sectores, vemos al niño partido en pedacitos sectoriales y por eso es que al dividirnoslo, nos olvidamos que debemos de trabajar en función del niño íntegro, integral, con todas sus dimensiones y ponemos adelante la burocracia y los términos en los que los sectores nos manejamos. Entonces, tomé la idea de Bob porque él prometió venir, no pudo hacerlo y me pareció importante llamar la atención de sus ideas. La siguiente y con esta termino, en términos de programas más intersectoriales que respeten la diversidad, la recomendación es focalizar el desarrollo humano y ofrecer un marco político común con participación de varios sectores, incorporar personal de todos los sectores, liderar las acciones integradas desde el sector de educación o desde otro sector, no importa quién lidera, lo que hay que hacer es complementarse las acciones entre los sectores. Hacer convergencia de programas con marcos de políticas comunes, más que de servicios integrados. Atender y apoyar las necesidades y programas de niños, familia, padres y combinar educación y cuidado de niños. Aquí entraría el término de protección también que lo han reclamado muchas veces. Extender la cobertura con varias estrategias que se pueden sumar para ir a escala nacional, dejando las experiencias piloto o dispersas. Yo creo que se ha dicho hoy día en la mañana, se ha vuelto a decir en esta mesa, estamos seguros que sabemos muy buenos caminos que recorrer, pero hay que, como dicen en algunos países, hay que echarle ganas para conseguir un servicio más eficiente pensando en las necesidades y en las potencialidades de los niños y en las potencialidades de la madre y de la familia para hacer realidad esa ventana de oportunidades que tiene el niño para lograr un desarrollo óptimo. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Ahora pasaremos a la experiencia Buen Comienzo que después de estas dos presentaciones que han apuntado un poco más a las recomendaciones del cómo, ahora vamos a ver un ejemplo que si bien está en sus inicios, de alguna manera apunta a ser un modelo bien interesante y con buenos resultados. Bueno, muy buenas tardes. Pues es un espacio maravilloso para nosotros poderles compartir lo que estamos haciendo. Esto sí les digo, lo que estamos haciendo día a día en este momento a esta hora está en plena ejecución este programa, así que muy seguramente van a ver que hay aciertos o también hay inquietudes o debilidades que muy seguramente vamos a estar atentos a que ustedes nos hagan recomendaciones. Antes de iniciar, quiero decirles que en Buen Comienzo somos un grupo bastante grande y también muy importante de secretarios que estamos al frente del tema. Por allí me acompaña la secretaria de Bienestar Social, la directora de Buen Comienzo está por allá con los muchachos, no sé haciendo qué, pero bueno, la subsecretaria de Planeación de la Educativa que está allá atrás, Alina que fue la primera gerente de Buen Comienzo y hoy está en el ministerio. En fin, como ven, somos pues cualquiera de ellos puede hacer esta presentación porque lo vivimos y lo practicamos día a día como un ejemplo pues de un acuerdo interinstitucional. Entonces, Buen Comienzo es una ciudad para los niños y las niñas desde antes de nacer y la apuesta es la atención integrada a la primera infancia. Esta primera parte de la presentación es como los preceptos fundamentales de lo cual nos ilumina este programa. En primer lugar, una ciudad que está en plena transformación y donde es supremamente importante la cooperación público-privada en todos los aspectos de la vida de la ciudad y donde, como lo dice nuestro eslogan en Medellín, primero los niños y las niñas. Para ubicarnos en el contexto de cifras, tenemos 205 mil niños de 0 a 6 años, donde menores de 5 años, 146 mil niños y en la clasificación socioeconómica de la ciudad donde el nivel 1, 2 y 3 son los niveles con más dificultades económicas y sociales, pues tenemos un 94 mil niños y en los menores niveles que es 1 y 2 es nuestra meta de atención que precisamente son 82 mil 500 niños al cual estamos ya trabajando muy duro y que ahora vamos ya casi en unos 50 mil niños con atención integral. El objetivo del programa, como ustedes lo ven, es promover el desarrollo integral, diverso e incluyente de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, pero quiero destacar esa última parte de ese párrafo es en una perspectiva interdisciplinaria del ciclo vital, de la protección de los derechos y de la articulación interinstitucional. Desde nuestro objetivo ya está la forma en la cual vamos a hacer un trabajo desde distintas instituciones. Esto lo compartimos con el Ministerio de Educación, pues lo compartimos plenamente las orientaciones de política educativa donde reconocemos claramente que el niño y la niña piensan y piensan bien, que tienen sus capacidades, que sienten por sí mismos, que reconocen las emociones y sentimientos de los otros y que desarrollan competencias. Esto es un contexto muy importante y quiero que lo tengan muy presente porque es la forma en la cual nosotros, a partir de este reconocimiento de los niños, es que hemos diseñado toda la política y todo el trabajo que estamos haciendo en buen comienzo. Por lo tanto, nuestras apuestas son niños y niñas como sujetos activos y protagonistas de su desarrollo, unos niños participativos, autónomos y todas nuestras intervenciones entonces buscan pues obviamente que se potencie a partir de sus interacciones diarias, pues potenciar, como lo dice la frase, un desarrollo que se potencia tempranamente y de manera permanente en las interacciones diarias y en las oportunidades para el disfrute efectivo de los derechos. Por lo tanto, la nutrición es importante, la salud, el generar espacios de respeto entre los mismos niños, la educación inicial y lo más importante la confianza y deseos por aprender. Pero es fundamental el acompañamiento que brindamos día a día desde cada uno de nuestros espacios que tenemos para estos niños y donde el juego, la expresión y la alegría de ellos son realmente nuestro objetivo máximo. Pero el programa también hace un trabajo permanente con las familias y como lo ven allí en las imágenes ahí está el equipo de Buen Comienzo interactuando con las familias donde la verdad queremos que se complemente.